He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto el sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por mi aguente y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como todo Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, mi luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico